Tenemos más información sobre la renovación de Leo Messi. El argentino aún sigue sin renovar y habría puesto a la directiva no sólo unas condiciones económicas sino también deportivas. La renovación del mejor jugador de la historia del Barcelona de España sigue en el aire y los últimos resultados no ayudan a que él termine por decidirse renovar. La principal prioridad de la directiva del Barcelona, incluso por delante del encontrarle un sustituto de garantía a Luis Enrique, es conseguir que el argentino renueve por el Barcelona. En caso de no conseguirlo sería un total fracaso y un golpe duro para el actual presidente José María Bartomeo y el director deportivo Robert Fernández. Messi sabe que aún le quedan unos años por delante para seguir siendo el mejor jugador del planeta, pero necesita jugadores de nivel que le acompañen. Él ya no tiene la misma chispa que antes, pero su calidad, visión de juego y olfato goleador siguen intactos. Solo necesita compañeros que le ayuden. Él quiere seguir ampliando su leyenda con el Barcelona, ganando trofeos colectivos como individuales y sabe que si la planificación deportiva es la misma que la temporada pasada no van a conseguir ganar nada. Los fichajes no han estado a la altura de un club grande como el Barcelona y muchos deberían buscarse un nuevo equipo o por lo menos cambiar para tener un sitio en el equipo. Messi quiere quedarse, pero también quiere que el Barcelona vuelva a ser el de siempre, el equipo competitivo que pelea por todo. Y para ello se necesita renovar el equipo en todas las posiciones del campo, en defensa sobre todo un lateral derecho de garantías. La salida de Dani Alves le hizo mucho daño tanto al argentino como al equipo. Sergi y Roberto, aunque cumple no es su puesto, y Alexis Vidal no tiene el nivel adecuado. En el medio campo se necesita buscar un nuevo Xavi y un sustituto para Andrés Iniesta. Ya hemos hablado que el sustituto ideal podría ser James Rodríguez, pero también Busquets, necesita un reemplazante, ya que cuando no está el catalán, normalmente su puesto es cubierto por Mascherano y no está cumpliendo como lo hace Busquets. Mascherano está mejor jugando de central y por último un delantero de banda para dar descanso a la MSN. La disposición del Barcelona para reforzar a fondo la plantilla y recuperar la supremacía perdida es un hecho. Han puesto y están poniendo todo por hacer una buena plantilla para esta nueva temporada. Messi quiere títulos y siempre pone por delante de los individuales los títulos colectivos. Por eso quiere que el Barça le prometa que va a luchar todo lo posible por conseguir buenos jugadores y un buen equipo competitivo para esta temporada. Ahora, también se asegura, esta es información del diario Sport de España, que el padre de Messi está trabajando para conseguir una ficha anual que supere los 50 millones de euros. Pero por el momento aún no es posible. Algo que también no se ha dicho. Y nosotros seremos los primeros en decírtelo. Es información cercana al entorno del jugador. Él se ha puesto personalmente la condición de ganar el triplete para poder renovar con el Barcelona. Él quiere volver a ganar el triplete. Esa es la condición. Por eso es muy importante el partido que se va a jugar de vuelta contra la Juventus. Si es que el Barça pasa a la semifinal, estaría muy cerca la renovación. Si es que el Barcelona cae eliminado, la renovación estaría pendiente de un hilo. Messi quiere ganar el triplete. Esa es una meta que él se ha propuesto. ¿Tú crees que lo conseguirá?